Con un exalto en el hombro de los redondos Baila la negra que se menea, baila la negra que revolea Y baja y revolea, y sube y revolea Y baja y revolea, y sube y revolea Como quieres, si te quieres cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te has disimulado Ven, mi amor, tú no quieres nada ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta En la cara, no me verás llorando, estás en la puerta Y grito cuando yo bailo, y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos, mamá Ponte la amarilla A todos los vuelvo locos, mamá Ponte la amarilla Al micro los vuelvo locos, mamá Ponte la amarilla Al micro los vuelvo locos, mamá Ponte la amarilla Un besito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un besito para acá, un besito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Quiero una chica, quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa, me di a lo que Quiero una chica, quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más Quiero, 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 ando con tu beso, una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos, que sea benedipina, yo soy que para encontrar nada, pero hacía muy difícil Hay mucha, 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 pero no puedo decir que ando con mamánico de un lado para el otro Mirando que igual cuando pasa más moroso, y si tienes que irte, yo no lo beso, no te aseguro Mami, me llevas con el maní con yo